¿Que esto es gratis? ¿Que porque tiene ojitos celeste no va a robar? ¡Te robó! ¿Y este no? ¡Te robó el futuro! ¡No papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! ¡Vos podés venir acá! ¡Y comer esta porquería! ¿Si? Porque te lo da el Estado. ¡Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta! ¡Andá, dale! ¡Andá! ¡Está ahí cuando fue el Caracota en la escuela técnica! ¡10 lucas para arriba! ¡10 lucas para arriba! ¿Tiene tu papá 10 lucas para arriba para pagar? ¡Porque eso es lo que dejó Macri! ¡Eso es lo que dejó Macri! Bueno, pero entonces tengo una pregunta. Si Macri cagó tanto el país y ellos buscan... ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Gracias a Dios perdió! ¡Claro! ¡Perdió! ¡Por eso perdió! ¡Perdió! ¡Porque atacó al pueblo! ¡Atacó al pueblo y se llevó la cara hasta él y sus amigos! ¿La entendés o no? ¿Por qué te pensás que el pueblo es boludo? ¿En serio vos te pensás que el pueblo es boludo? Creo que sí. Supongo que creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas. ¿Causas de qué? ¿Quién las hizo, papi? ¿Vos leíste cómo se le hicieron? ¡Dios mío! ¡En serio! Un presidente que puso por decreto dos jueces de la corte. Hay un presidente que tiene... ¡Papi! ¿Qué está diciendo? Un presidente que se reúne con un juez para decirle... ¡Papi! ¡No le podían probar ni nada! ¡Nada! ¡Excavaron toda la fucking Patagonia! Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel del pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos.